Hola, una vez más, este tercer video es para hablar de la salida de Andy Pandy. Resulta que el portal La Política Online, y lo dije creo que hace dos o tres días, y no salía cuadro porque traía media cara así inflada, yo era la mujer elefante, traigo sinusitis, todavía traigo dolor, todavía tengo congestionada esta parte, este seno paranasal sigue lleno y me sigue doliendo, me sigue causando malestar ahí, pero como lo dije en ese audio, en el portal La Política Online empezaban a hablar de la salida en 60 días de Andrés Conesa, y este rumor o esta notificación, no de manera oficial todavía, no me extraña que Andrés Conesa diga, a ver, antes de que me hagan una auditoría real a Aeroméxico y a mí me manden al bote, mejor poner patas en polvorosa, lo cual ha puesto de manera, por decirlo de alguna forma suavecita, nerviosa, a los trabajadores de Aeroméxico, y en este caso al gremio de sobrecargos, que son los que más se comunican conmigo, son los que tienen mucha más interacción finalmente, y me dicen, oye, ¿qué se va con esa? ¿Cómo es eso? Y yo, pues sí, parece ser que la rata abandona el barco, pero ¿cómo es posible que se quiera ir? Pues sí, yo sí veo que es posible que se vaya, porque si realmente hace una auditoría y se ponen a ver todo, 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 toda la podredumbre y corrupción que hay, tanto en operaciones como en otras áreas de Aeroméxico, bueno, seguramente le van a querer cortar la cabeza a Andrés Conesa y él no quiere pasar por esas. Ahora, se los decía en ese video, y esa es la propuesta que dejé en el aire, y me queda claro que me quedé en el aire con esa propuesta porque no hubo eco, que es realizar un foro precisamente para saber qué alcances jurídicos tiene ahorita la empresa Aeroméxico al ser mayoritariamente parte de Delta Airlines, al pasar la mayoría de las acciones a esta aerolínea norteamericana, jurídicamente cómo queda dentro del país Aeroméxico, si va a haber algún tipo de castigo, si va a haber alguna represalia, si va a haber alguna multa, ¿qué es lo que va a suceder jurídicamente en el tema de Aeroméxico? Porque sabemos que por ley no puede una empresa extranjera ostentar más del 49% de las acciones de una empresa mexicana, en este caso, ¿qué va a suceder con la empresa? ya que se retiran los tricios, se retiran, o sea, Grupo Lala se va, se van varios, y queda expensas la aerolínea de Delta. Hace muchísimos años, más o menos yo creo que por el 2012, 2013, 2014, estuve yo repitiendo como periquito que Aeroméxico se iba a convertir en una alimentadora de Delta, y me acuerdo que muchísimos compañeros me dijeron, estás loca, eso no es cierto, alucinas, entonces, lo que está sucediendo el día de hoy, pues ahí está, finalmente quien va a poner orden en Aeroméxico es Delta, y por aquí me dicen hubo una reunión de directivos el jueves con empleados y con ese y confirmó que no se va, que es un rumor, bueno, confirma que no se va y que es un rumor, sin embargo, pues falta ver si se va o no dentro de dos meses o no, ya no está, finalmente Delta es la que está manejando los hilos y no sabemos a qué acuerdos están llegando, esto de hablar con los trabajadores y decirles, no, no es cierto, es un rumor, no hagan caso, son rumores, son rumores y que no le digan en la esquina, ya sé, va, Andrés Conesa. Finalmente es para tranquilizar a la gente porque están muy nerviosos con este tema, porque qué va a suceder con, por ejemplo, y aquí me escriben, los cientos de juicios laborales perdidos en curso como Andrés Becerra, Gaby Fraustro, Aldo Flores, Casanova, Oscar Schroeder y tu servilleta, pues sí, ¿qué va a pasar? Así decían del chapter 11 que era choro y a las dos semanas sí entraron, es correcto, cuando dijeron, no, 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 porque yo me acuerdo, sale en un video Andrés Conesa diciendo que la caja de Aeroméxico era más fuerte que nunca, que tenían muchísimos, miles y miles de millones de dólares en caja y que en la pandemia les hacía lo que el viento a Juárez y que para julio todo se iba a normalizar. Y ahí está el video, con las palabras de Andrés Conesa, no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando, de la propia boca de Andrés Conesa diciendo esas barbaridades y ahora, no, 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 todo es un rumor, no me voy, ay, mijo, yo creo que sí te vas y que estás tratando de tranquilizar a la gente porque además del tema de los juicios, además del tema de Oscar Schroeder ya ganó y renunció, ok, gracias por la información, además de todo esto, de los juicios, de cómo va a quedar legalmente Delta con la empresa Aeroméxico, quiero saber si les va a interesar que organicemos este foro, si conocen ustedes abogados en materia aeronáutica que quieran hablar y quieran expresarse sobre este tema, porque yo creo que sería importante saberlo y darlo a conocer al resto de las personas. Y otro es el rumor, otra vez el rumor, de que viene un recorte de 500 sobrecargos porque la planta sigue sobrada, ese es el rumor, que siguen sobrando sobrecargos y que parece ser que se viene un recorte, están muy nerviosos, que Ricardo no ha dicho absolutamente nada con respecto a este tema, ni ninguno con el tema de Delta, de si sale con esa o no, que Ricardo no ha dicho esta boca es mía, que ha estado bien calladito y el caso de Aeromar, pues le ha venido como un anillo al dedo para finalmente distraerse ahí, pues que estoy ocupado con Aeromar, no me quiten el tiempo. Pero así las cosas con el tema de Aeroméxico y la salida de Andy Pandy que pone nerviosos a todos los trabajadores. Yo, ok. Bueno, ok, si quieres nos ponemos de acuerdo y armamos algo, porque yo creo que sí hay que dejar muy en claro cómo queda Aeroméxico ahora que en su mayoría las acciones están a cargo de la empresa gringa. Dice Aeromex Cargo continúa con poca planta y el trabajo hasta el cielo. Sí, también ese es el otro tema, el quitar a los de System de varios lugares y dejar que entre un outsourcing como Swissport, que es el que les está dando servicio a Delta. Entonces, ahí hay una reestructura muy extraña, hay que revisar de nuevo el capítulo 11, hay que revisar las leyes mexicanas y hay que hablar de este tema para dejar las cosas claras, porque una cosa es vociferar y decir, no, sí, Aeroméxico ya es gringa. Pero, ¿qué caso tiene vociferar si no bajamos y aterrizamos el tema y lo hacemos de manera de que la gente entienda la importancia de por qué hay una ley que solamente permite que una empresa extranjera tenga el 49% de las acciones de una empresa mexicana? ¿No? Eso sería, mira, ¿crees que lo hagan en esta ocasión por escalafón? Por el escalafón que quiere Ricardo, mijo, porque él hace lo que se le hincha su gana y eso creo que nos ha quedado a todos muy, muy, muy claro. Eso sería todo por este tema y vamos a culminar con el siguiente y último video de el día. Adiós. Adiós.